¿Qué va a pasar? La que está con el amor que está embarazada, la verdad que fue el trekking, me dolió, me truco, me dolió. Pero es que yo quiero que sepa que te quiero con el tono de alma. La tirote va a pasar allá, la mujer que se te incentraos en el partido, en unos 70 días. Nos están esperando, que hay que irse cuanto antes. Me tu nombre está apuntando todo. No me está diciendo la verdad que te conloco. ¿Cómo se te ocurre mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu vida? Que todo el mundo me va a ir a buscarte. Yo no lo he buscado.